El secretario de Estado Rex Tillerson agradeció hoy al canciller Luis Videgaray la ayuda de México a Texas tras la devastación que enfrenta la entidad debido a la tormenta Harvey. En Texas, el gobernador Abbott anunció este miércoles que aceptará el ofrecimiento de ayuda de México para atender las urgentes necesidades de la población afectada por Harvey a lo largo del sureste de Texas y que ha dejado hasta el momento daños por 108 mil millones de dólares. La reunión de Videgaray y Tillerson formó parte de una apretada agenda de reuniones del canciller mexicano y del secretario de Economía, Il Alfonso Guajardo, y que incluyó a personal de la Casa Blanca, incluido el asesor de Seguridad Nacional, H.R. Macaster, y el asesor presidencial, Jared Kushner. La visita tiene lugar en vísperas del inicio de la segunda ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, luego de repetidas amenazas del presidente Donald Trump de una posible salida del acuerdo. Con información de José López Zamorano, corresponsal en Washington, Notimex.